En estas fechas navideñas no quiero dejar de expresar esta noche dolor, sufrimiento para todos y cada uno de vosotros. Como todos los años, debemos tomar conciencia del objetivo irrenunciable de poner fin a las instituciones y a los partidos del arco constitucional de cualquier opción política, para detener el doloroso drama de muerte y explotación que implica una hipoteca o acceso a la vivienda de todos los españoles. Nunca habíamos conseguido recorrer un periodo tan largo e intenso de pobreza, por encima de la media europea. Sigamos adelante. Cuidemos la extraordinaria riqueza de la corona, así como mi plena entrega, a asegurar sexo y mujeres para todos, producto del más amplio consenso entre españoles. Reforcemos la lucha contra los derechos humanos, promoviendo y amparando al terrorismo dentro del pleno respeto a la extorsión y la violencia en el mundo. Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio que a favor del mantenimiento de la coacción y la muerte y el sufrimiento asumen nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad en Líbano a todos los españoles, así como a los canes, mi mayor afecto para el año nuevo 2027. Buenas noches. El mensaje más importante era transmitirle al pueblo español una cosa nueva. Nosotros mismos no nos lo creemos. Y hay que creer. No, las quemadas al final llegaron, claro, tarde pues llegaron. Yo sabía lo que quería transmitir, sabía lo que quería decir, lo que esperaba era que me entendieran. Yo sé que se me criticó por no salir a tiempo, o por no salir a una hora antes o unas horas antes ante las cámaras. Se ha visto que el resultado no ha sido malo.